Don Pablo, ¿cómo estás por acá? Bueno, primero que nada, felicitaciones por la victoria del fin de semana y consultarte con respecto a este presente que está viviendo el equipo, si no me equivoco y preguntarte a vos primero que nada, perdón ¿Es el mejor momento que está pasando este taller desde que vos llegaste? ¿Sentís que la SICA ha preparado mucho en el momento de juego? ¿Cómo estás? Sí. Creo que es un equipo que encontró identidad y bueno, se nos está dando los resultados pero mantenemos la tranquilidad, sabemos que no somos el mejor equipo tratamos de ir creciendo día a día en los entrenamientos tenemos un buen grupo y aprovechamos este envío que la verdad que nos pone muy fría a todos Por último, te pregunto con respecto a este nuevo frente de ataque que se formó en Tadez con Pizzi, sé que tiene una muy buena relación con él bueno, con Ramón que acaba de llegar ¿Se están sintiendo cómodos, no? Eso por lo menos es lo que encuentran en la cancha Sí, sí, creo que está reflejado también los chicos que entran te repito, se formó un buen grupo, un gran grupo de trabajo que creo que todos tiran para adelante, el que le toca, el que no le toca entonces es algo importante para que cuando nosotros, los que por ahí nos toca entrar tengamos esa confianza y ese apoyo del compañero que creo que a la hora de resolver también es importante Gracias Fernando Bassano, este por dos Acá, ¿cómo andas, Roby? Consultarte, ¿imagina en este presente cuando arrancaba el año? Sí, yo creo que una base del año pasado que jugó la final de una Copa Argentina, que no es poca cosa por ahí es un golpe que por ahí nos dio el fútbol pero el llegar también es mérito y nosotros también vamos por esa revancha de lograr algo en el club pero como te digo, al ver los nombres, los que se quedaron creo que sí, por ahí sabíamos de que teníamos que, de que tenemos que pelear arriba Rodri, ¿cómo estás? Por acá Hablando un poco de lo que fue el año pasado ¿qué cambios rotundos ves con el equipo el año pasado y con este? No, creo que, como te digo, hay una... la base del año pasado los jugadores que llegaron también saltaron rápidamente al equipo por eso creo que eso fue por la clase humana que hay dentro del grupo que, como te dije, todos tiran para adelante pero sí, creo que todos jugamos para el equipo ninguno se siente más importante que ninguno sabemos para dónde vamos y vamos todos juntos Rodri, por favor, preguntarte muchos hablan de la competencia interna ambiental en hoy hay muchos que dicen que es un equipo envidioso ¿no? Vos cómo ves tu competencia con Valentín David Patrick que viene a salir a las 5 fechas ¿te gustaría, quizás, jugar los 90 minutos? creo que eso son decisiones que tomó Javier nosotros solamente tratamos de dar el 100 dentro de la cancha y siempre que entre un compañero me toque salir voy a querer que a mi compañero le vaya bien porque si le va bien a él, le va bien al equipo así que si Javier me ve mal dentro de la cancha y me toca salir creo que es el que toma la decisión Jorge Iguáñez, de Canal Goye Muchas gracias, Rodrigo Buendía ¿Cómo se preparan para este Vélez? Bueno, que ahora ha perdido su técnico pero no deja de ser parte de esas revanchas que por ahí quedó el fútbol, ¿no? Sí, todos los partidos por ahí son distintos nos preparamos como nos preparamos para los partidos que venimos haciendo con intensidad sabemos que son tribunales difíciles como todos los que enfrentamos pero bueno, vamos día a día tratando de corregir las cosas que por ahí hicimos mal y de seguir afianzando las cosas que hicimos bien creo que Motivo es un gran rival pero bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas, nuestras armas para tratar de hacer nuestro partido el día domingo Una pregunta con respecto a eso, Rodrigo ¿Cómo lo digo cuando se prepara un partido? ¿De ir jugando bien como lo está haciendo? porque supuestamente no tiene que corregir nada porque los resultados se van dando ¿En la cabeza del jugador cómo funciona eso? ¿En tratar de seguir por ese carril? Sí, este grupo tiene muchísima humildad pasamos por malos momentos como te nombré, el perder una final es un golpe que cuesta levantarse y bueno, este grupo tiene la humildad y tiene la capacidad de que se levantó y hoy estamos en un lindo momento aprovechándolo pero siempre con los pesos de la tierra sabemos que todavía falta mucho recién es el inicio del torneo y que queda un largo camino que con humildad y trabajo creo que vamos a seguir por esta cena Gracias, Rodrigo Hay como te decía recién mi colega ¿Cómo se hace para hablar entre ustedes? Tener los pies sobre la tierra lo decía recién con humildad, con trabajo ya la prensa principalmente en Buenos Aires habla bien del buen juego de talleres cuatro partidos consecutivos que ganó dos partidos en condición de visitante ya talleres se lo ve de otra forma ¿Cómo lo hacen para manejarlo a eso ustedes, Rodrigo? ¿Se imaginan que ya saben por ahí la presión entre comillas de la prensa? del mismo hincha Sí, internamente estamos digo, en lo grupal estamos bien, estamos tranquilos creo que la mejor manera de mantenerlo es ir trabajando como venimos, haciéndolo desde que arrancó la pretemporada creo que fuimos uno de los equipos que más tiempo hizo pretemporada tuvimos menos de vacaciones y habíamos sido el equipo que más partidos jugó el año pasado entonces ahí ya creo que te marca que talleres va en busca de conseguir algo pero bueno, como te digo, vamos partido a partido paso a paso no pensamos en lo que va a venir sino en lo que viene ahora que es el domingo y pensar de mañana en entrenar, en descansar y recuperar por ahí el cuerpo ¿Y en lo personal cómo te encuentras? ¿Estás en toda primera división? ¿Tuviste muchos partidos, tuviste una aleación en el medio? ¿Venías de la B nacional? ¿En qué momento te encuentras hoy? contento, disfrutando disfrutando del grupo, de los partidos aprendiendo, sobre todo sé que tengo cosas por corregir, cosas por mi escolar pero en sí disfrutando del momento y de lo que está pasando como equipo más que en lo personal ¿Cómo se va a hacer la exposición que estás empezando a tener? ¿Tu posición en la cancha, tu nivel, tu edad va a hacer que empieces a sonar en varios equipos? Por esto te pregunto ¿Te gustaría salir en el próximo mercado de pases y además cómo te tomás en lo personal esto de que se hable de vos? ¿Si lo lees o si tratas de mantenerte en margen? No, trato de mantener una margen mi cabeza hoy está acá, como te digo estoy muy bien en el tallete me siento cómodo con el grupo con el equipo creo que que eso es importante eso es lo que a mí me hace también después sentirme cómodo dentro de la cancha después, bueno mi tiempo dirá lo que va a pasar conmigo pero hoy tengo la cabeza acá que es muy pronto pero para pensar en negocios y una cortita ¿Viste la camiseta nueva? ¿La que va a salir? No, no, no No, no, gracias Javier López, cadena 1 Hola Rodri, acá, ¿cómo estás? Bueno, vienen de buenos partidos con Boca y con Central donde mostraron intensidad sobre todo en el primer tiempo pero después da la sensación que le cuesta mucho cerrar los partidos de hecho Javier Gandolfi lo ha remarcado en alguna conferencia de prensa con respecto al partido anteplatense que se lo notó un poquito con más seguridad en el segundo tiempo para cerrarlo ¿Qué fue lo que cambió en el funcionamiento del equipo? ¿O qué le pidió el técnico para poder estar con más tranquilidad? Nos fuimos al descanso 3 a 0 creo que es algo que es por ahí no pasa en todos los partidos yo también te da tranquilidad, te da seguridad después con lo de cerrar los partidos nosotros hacemos un desgaste muy grande durante los 90 minutos creo que la intensidad de mantenerlo a los 90 es algo que cuesta porque es una intensidad alta pero bueno, partido a partido como dije antes, vamos aprendiendo de los errores sabemos que somos el equipo que está en crecimiento que todavía se está conociendo así que nada creo que vamos a ir mejorando ese tipo de cosas Marcos Guillabra de Cepos Gracias Nori, ¿cómo estás? El año pasado dijiste antes de jugar contra River que si Taller le ganaba a River no sería un atacazo porque Taller le tiene como un que después, bueno, por supuesto ese partido salió favorable Taller mantuvo la línea hoy está el puntero del torneo recién hablaba un poquito de no escapar de la presión pero ¿cómo le queda el título de candidato a Taller? Vamos, creo que nosotros en el día a día y en lo grupal trabajamos para ser protagonistas después el tema del candidato lo van a dar los resultados y como nosotros también soportemos con el tema de mantenerlos arriba como te dije somos un grupo humilde de trabajo que sabe que si estamos juntos que si tenemos intensidad y vamos todos para el mismo lado los resultados se van a dar pero estamos con tranquilidad y mantenemos la calma de que todavía falta mucho de que lo más importante es el partido que viene siempre y no lo pensamos por ahí en eso somos conscientes de que tenemos un buen equipo y como dije antes de que todos jugamos para el compañero siempre es más importante que está mejor posicionado por ahí no importa quién hace el gol sino que el equipo gane creo que todos entendimos eso y es fundamental Bruno Escaragia de Radio Impacto hola Rodrigo ¿cómo estás? bueno una crítica que se decía el año pasado a talleres era por ahí la falta de gol o la falta de eficacia en el área rival y hoy no solamente que están punteros sino que son uno de los equipos más goleados en el torneo esto lo habías hablado en la pretemporada con un aspecto a mejorar y cómo pensar que se iba a estar creo que eso te lo da también la idea del juego que le ayuda la cantidad de oportunidades que generamos y el equipo bueno lo mismo todos jugamos para el compañero no importa quién haga el gol siempre tratamos de buscar un mejor posicionado y creo que eso hace también de que por ahí se generen situaciones de gol de que uno siempre busca el mejor pase para el compañero tratar de de jugar siempre para para el equipo y no para uno entonces creo que eso también es fundamental para la cantidad de goles que por ahí la animación Carlos Barros Quisera de Minuto de Gol Hola Rodrigo ¿cómo te va? te saluda Carlos para Minuto de Gol la pregunta es ¿hay equipos candidatos en el fútbol argentino como Boca River Racing pero que juegan copas internacionales? ¿ustedes al no jugar copas internacionales ¿sienten esa posibilidad de poder pelear el torneo y que es una chance para aprovechar? Sí yo creo que todos los equipos que por ahí se preparan para conseguir objetivos para pelear arriba hoy nosotros estamos en un buen momento tenemos que aprovecharlo tenemos que ser conscientes de donde estamos del club de lo que demanda porque también eso es una realidad que taller es un club muy grande y demanda objetivos así que vamos como te dije tranquilos paso a paso y la realidad es que tenemos que trabajar para seguir por esta senda que favor la otra que te pregunto Rodrigo es bueno sobre tu pasado en instituto que haya vuelto el equipo después de más de 15 años a primera división va a ser el primer clásico de los tres que tiene Córdoba en primera división ¿qué te genera a vos que el instituto haya llegado a la máxima categoría? sí creo que es un club que hizo que yo pueda jugar en primera cumplió mi sueño de poder jugar en primera ahí cuando estoy agradecido que vaya vuelta en primera creo que se lo merece porque es un club que hace las cosas muy bien pero bueno después con el tema del clásico todavía faltan un par de fechas primero muchas gracias con Álvaro Portela y Tobias Fernández nos hacemos las últimas dos preguntas Álvaro Rodrigo ¿cómo estás por acá? consultarte un poco porque Michael Santos cuando terminó el partido con Glattens dijo que había podido comor la cabeza con el pretemporal ¿sentís que te pasó lo mismo a vos un poco? ¿qué te sirvió estar tanto tiempo libre también con el Mundial de por medio? sí creo que ayer el año pasado fue una final de Copa Argentina la cabeza de Armando la tenía pero pero sí como dije antes creo que todo el equipo encontró esa habilidad ese jugar para el compañero y creo que eso es lo que voy a ir haciendo por ahí y por esta sentada del resultado del buen resultado que al fin es todo lo que importa gracias Tobias Rodrigo ¿cómo estás? por acá te quería consultar el año pasado decías que no te consideras el mejor cuando te salen las cosas bien y el peor cuando por ahí no te salen las cosas mal lo que te quiero preguntar es por ahí si tomás dimensión ahora de lo que significás para el equipo porque no solo que jugás y haces jugar sino también tenés también compromiso no sé defensivo para la marca para el equipo de lo importante que son para el equipo siento que soy igual de importante que todos mis compañeros por ahí sería bovista decir que soy más importante que algunos de mis compañeros creo que el equipo es más importante que yo solo y gracias al equipo yo por ahí también puedo tener la confianza de que me vaya bien de poder asistir y creo que es un conjunto de cosas que hacen de que vayamos todos muchas gracias a Rodrigo muchas gracias por ser presente a la conferencia de prensa de Rodrigo muchas gracias